Se trata de los esposos José Luis López Cruzeta y María Ascensión Taveras, a quienes de conocidos hirieron de bala en sus piernas a la madrugada de este lunes, en la calle Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Yo estaba aquí como a las 10 de la noche, que tenía un dolor, y cuando salí de aquí como a las 1 y media de la mañana, se me atravesaron dos tipos allá adelante, las Duartes, y nos dijeron, le voy a quitar la vida a los tres, al hermano mío, a la esposa mía, y aquí en la Duarte con Cristi no sé, ¿no? ¿Cómo estaban ellos? Ellos estaban en una motocicleta blanca. ¿Qué le llevaron? No, no despojaron nada, porque yo le dije al hermano mío, cuando dijeron, lo vamos a matar a los tres, dele para adelante, hermano, que como quiera estamos jodidos ya. Que venía, yo iba a llevarlo para, lo llevaba del hospital para la casa, que estaba en el médico, y en el camino le querían quitar el motor, le íbamos tres, y nos mandaron un tiro. ¿Usted identificaron a alguien entonces? No, yo no identifiqué a nadie. Caramba, María, ¿cómo califican ustedes? Ay, Dios mío, ya tú sabes esta delincuencia, cómo es que está. Los lesionados se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. NTN, Robinson Polanco.